Policía Nacional asegura estar tras los pasos de los autores del doble crimen registrado anoche en el barrio Alcázar, al nororiente de la ciudad. De visita a Barranca Bermeja estuvo el senador del partido de la U, Guillermo Mora. El presidente del Fondo Nacional del Ahorro estuvo en Barranca Bermeja, ultimando detalles para la creación de esta oficina en la ciudad. Pescadores artesanares y piscicultores de la región se están capacitando en explotación acuícola por medio de un convenio entre la Humata y la piscicula San Silvestre. El secretario de Hacienda dice que el municipio volvió a ocupar el lugar de privilegio en el ranking fiscal de Colombia. Y en los deportes, conozca las nuevas caras que llegan a reforzar el equipo Alianza Petrolera con miras a lo que será la Liga Postobón. Enlace noticias, lo que usted quiere ver.